Música Son las noches tardadas Desde el pueblo viejo De mi corazón Música 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 de mis cuitos, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas, corró mi juventud. Me deseo que creer, por la primera vez, y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vuelvo a tus ciudades, trayendo mis cantares, y correr al alma enferma, de tanto padecer, quiero un buenito viejo, morir aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo, que un día me voy a conocer. Hoy que vuelvo a tus ciudades, trayendo mis cantares, y correr al alma enferma, de tanto padecer, quiero un buenito viejo, morir aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo, que un me voy a conocer.